Cientos de peces muertos aparecieron en el Hawái, Colorado, perteneciente al municipio de Ixcaquistla, hecho que hasta el momento se desconocen las causas. Fueron los pobladores quienes observaron que en la orilla había peces muertos, los cuales se contabilizaron y resultaron ser entre 150 y 200 piezas. Ante esto fue reportado a las autoridades, quienes ya dieron inicio con las investigaciones pertinentes para descartar si alguien haya arrojado algún producto químico en el Hawái, algunas hipótesis por parte de los vecinos señalan que pudo originarse a consecuencia del agua turbia, lo que ocasionó que se taparan sus branquias y otra de una falta de oxigenación. Mientras tanto señalan su preocupación, pues resaltan que es la única fauna que hay en el pueblo y la están aniquilando.